Ser cercano a alguien de la familia real como Kate Middleton no nos convierte en excepción para padecer situaciones complicadas en la vida. Aunque alejado del ojo mediático, el hermano menor de la duquesa de Cambridge ha reconocido la enfermedad que padece hace algunos años y como le hace frente para que su día a día sea cada vez mejor. La depresión clínica es el diagnóstico que recibió James Middleton hace varios años, y él se ha sincerado sobre este problema en sus redes sociales, donde desveló una imagen importante en este proceso de su vida, que lo llevó a una de las experiencias más beneficiosas en toda esta situación que afrontaba. Han pasado exactamente 1.255 días desde que me diagnosticaron depresión clínica, pero ese día aprendí sobre la salud mental y cómo es fundamental para la forma en que vivimos nuestras vidas. Con esta publicación el hermano menor de Kate Middleton da a conocer que es importante asumir esta condición y tratarla, y ese día para él fue especialmente revelador, pues tomó a sus perros y se sumergió en una aventura en la naturaleza que le permitió desahogar las emociones que sentía en ese momento. Desaparecí, metí a mis perros en mi coche, sin decirle a nadie a dónde iba, conduje hasta una parte salvaje y apartada del distrito de los lagos. Desde entonces, para James Middleton, la naturaleza ha sido clave para su bienestar mental, en ella se puede encontrar la calma y la paz que tanto se necesita. Algo que sin duda en él ha funcionado de forma indiscutible, y atrás ha quedado esa imagen de hace más de 1.200 días, y ahora luce mejor físicamente y hasta otro semblante se torna en su mirada. El menor de la familia de Kate Middleton también ha usado otras herramientas para mejorar su condición, como la apicultura, con el cuidado de sus abejas, el joven encuentra el silencio que tanto necesita en algunos momentos. Al igual que sus perros, que se han convertido en sus fieles compañeros, junto a su prometida, Alicette Bennett, con la que protagoniza muchas imágenes que comparte en sus redes sociales. Al igual que sus perros, que se han convertido en sus redes sociales.